Este segmento es presentado por Kaiser Permanente, donde tienes todo un equipo que cuida tu salud. Jerry De Mara, uno de los mejores compositores que tenía la música agrupera, se sentía mal, tenía miedo al COVID, se inyecta tres vacunas de vitamina B, le entra una bacteria y lamentablemente perdió la vida. También denuncia uno de los hospitales de aquí, del sur de California. Fuerte, realmente la industria está muy shockeada, Paulina Rubio, Alejandra Guzmán, bueno, el Chapo de Sinaloa, Gerardo Ortiz, todos están en shock con la muerte de este compositor. Fallece el cantante y compositor Jerry De Mara en California debido a una extraña bacteria en los glúteos, ya que se inyectó una dosis de tres vacunas con vitaminas. Y antes de morir denunció maltrato en el Pioners Memorial Hospital. Tenía 42 años y la industria lo lamenta. Trabajó con Alejandra Guzmán, el Chapo de Sinaloa y Gerardo Ortiz. Los recoditos y Lorenzo Méndez lo recordaron. Se nos fue un grande de la música, un gran compositor, un gran amigo. Y hasta la chiquis lo lamenta y su hijo agradeció las oraciones. Que todo el dolor que sufrió estos últimos días realmente fue exagerado lo que le tocó sufrir. Que nos lo regrese en manera de esfuerzo. Rumores de infidelidad del Canelo corrieron desde anoche cuando supuestamente su mujer Fernanda encontró unos textos del Fugil con otra mujer. Y los rumores de embarazo pusieron a la prensa a correr. Aún no han salido aclarado. Y dos dioses juntos aparecen en esta foto. El Sol de México con Maradona. Y en esta en el medio, Rocío Banquels. También Verónica Castro recordó al número 10 con este post. Y nos vamos con la nueva piñata y es de Lupita John. Maléfica. Para algunas ex reinas de belleza de México. Es nuestro Hollywood con glamour. Hoy a las 4 en Chisme en Vivo va a estar Gerardo, el hijo de Cherry, que lamentablemente murió por esta situación. Y los padres están muy angustiados. Qué fuerte. Nos contabas que la mamá y el papá de Gerrit le dijeron, sí, aplícate, esto no va a haber ningún problema. Y ahí fue que se generó todo. Ya se habían aplicado ellos por miedo al COVID la vitamina B y le había sobrado una ampolla. Ay, no. Fue él que se la pone en tres oportunidades en el glúteo y fue ahí donde él solo se la aplicó en la casa. Se sentía cansado, débil. Bueno, fue impresionante. Que nos sirva esta oportunidad para decir no a la automedicación, ¿no? Mucha gente hace ese tipo de cosas. Y el dolor de los padres de haberle recomendado que se pongan esto, que realmente generó una bacteria, le tuvieron que remover la piel, después los riñones y por último el corazón. Y el hospital, que no lo atendió a tiempo, según él, le van a demandar y denunciar, así que... Tristes noticias. A Canelo hay que decirle que guarde su teléfono en un Google secreto. Ay, por favor. Canelo está en Candela y no sabemos si va a ser papá. Ah. No, 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 no